Y con éxito se realizó el último fin de semana el quinto festival de sabores y de danzas de Piura para el Mundo con motivo del Día Mundial del Turismo. Ritmos europeos pero también orientales fueron algunas de las danzas extranjeras que fueron presentadas durante el quinto festival de danzas y sabores de Piura para el Mundo. El evento organizado por un conocido instituto privado busca difundir la cultura, tradiciones, bailes, turismo y gastronomía de los países más representativos y que mantienen presencia en la región Piura. Fueron los alumnos de turismo, telería y gastronomía los encargados de presentar sus mejores bailes y platillos nacionales y extranjeros. La celebración se realizó con motivo del Día Mundial del Turismo.